Vale, pues yo quería preguntarle al presidente por el acuerdo PP-Vox en Castilla y León. Bueno, porque definitivamente Vox llega a las instituciones de la mano del Partido Popular en el momento en el que Feijóo sustituye a Casado. Esa es la cruda realidad y con lo que a partir de ahora tenemos que enfrentarnos sin careta y obviamente dispuestos a dar la batalla para que los derechos y también las obligaciones que tanto tiempo han costado construir puedan seguir estando vivas a pesar de que haya un partido que duda de las autonomías, que duda de la Unión Europea, que duda de la organización de la política agraria comunitaria, que duda de tantas cosas. Entonces es el papel que ahora nos toca, combatirlo democráticamente. ¿Ese acuerdo creo que perjudica a Feijóo porque hablaba de que llegaba para el centro, para recortar esa parte del centro? Lo que sí colisiona claramente con las declaraciones que se han venido haciendo, eso es obvio.